Gracias por visitar mi canal alertas mundiales. Alerta máxima para Turquía. Turquía está en llamas. En estos momentos miles de personas están siendo evacuadas por mar y tierra. La gente que tiene carro está saliendo de la ciudad desesperadamente. Lo peor es que el fuego está llegando a la planta de energía térmica. Han sonado las sirenas de evacuación. El incendio forestal está salido de control. Miles de animales corren peligro de morir en este devastador incendio forestal. No solo en Turquía hay incendios forestales. También en Grecia hay incendios devastadores después de una fuerte ola de calor. Más de 180 incendios han arrasado con los bosques, cultivos y zonas habitadas de las costas de Turquía desde hace una semana. Un equipo de la agencia francesa vio a los bomberos, la policía y los habitantes huyendo del lugar, mientras que las llamas se acercaban al perímetro de la central cerca de la ciudad de Milas. Responsables locales habían indicado previamente que los ataques de hidrógeno que se utilizan para enfriar la central se habían vaciado y que habían llenado de agua por precaución. La planta funciona con carbón y petróleo, según lo han explicado.